La mayor es una vela un poquito más complicada, es el principal motor del barco, aunque se complementa con el Génova y algunas veces seguimos con Génova sin mayor. En eso no estoy de acuerdo, si me perdona. No, no, claro que no. El motor verdadero es la vela de su Génova. Al menos en otros barcos más específicos. Bueno, efectivamente, cada maestrillo tiene su librillo. ¿A qué superficie tienen? Es mayor la superficie del Génova, pero el principal motor del barco, sin duda, es la vela mayor. Sobre todo, el Génova va muy bien con vientos portantes, pero nada más con vientos portantes. Entonces, con vientos a partir de cierto ángulo, el Génova hace poquito. Sin embargo, la mayor puede ayudar. Hombre, lo mejor, desde luego, lo óptimo es la combinación de mayor y Génova, que es cómo de verdad funciona el barco. Pero bueno, quiero decir, esta es una vela más complicada que el Génova. El Génova, como os he dicho, no tiene nada más que las escotas y el enrollador. Por supuesto, él tiene también la driza, pero como la driza es enrollable, pues la vela es enrollable. No tocamos la driza. Entonces, esta sí tiene driza. Esta blanca es la driza de la mayor. La driza es la vela con la que se iza y se arría una vela. ¿Eh? Entonces, esta es la driza de la mayor. Esta es con la que tenemos que trabajar. Pero... ¿Cuál es? Esta. La blanca. La blanca. Al medio plano. Al medio plano. Pero... ¿Y esta dónde va? ¿Va el palo o la bañera? Aquí. Desde aquí haces toda la maniobra. No, esta... La maniobra de la mayor toda es del palo. No hay nada reenviado a popa. No tenemos piano. No hay nada reenviado a la bañera. No hay piano. Nada más que la escota de la mayor. Sí. Entonces, las... Las jarcias de labor más importantes de la mayor son la driza y la escota. La escota es esta que veis que tiene... Que hace este triángulo con esas poleas. Esas poleas son de desmultiplicación y va a la parte de babor de la bañera. Ese... Dice ese winche que hay en el lado opuesto a la neverita esa de almacenamiento. Está el winche de la escota de la mayor. Entonces, la escota es para abrir o cerrar más la vela en función del viento que haga. Cuanto más abiertos, más viento de popa, más abierta la mayor. Cuanto más ceñido, más cerrada la mayor. Pero eso lo iremos viendo en la práctica. De momento quedaros con que la mayor se trabaja una vez izada, se trabaja con la escota. Y en principio solamente con la escota. No vamos a tocar la trapa, no vamos a tocar nada. Pero ojo, estos cabitos de aquí se llaman los lace jacks. Sirven para recoger la vela cuando cae, para que la vela no se desparrame. O sea, como veis hace una especie de cajón para que la vela vaya cayendo y caiga encima de la botavara. La mayor solamente se iza y se arria con el barco aprobado. Siempre tenemos que estar con el viento para izar y para arriar la mayor. En caso de emergencia se puede arriar aunque no estemos aprobados. Tiene unos patines Harken que son bastante buenos y en general quedaría hecho unos zorros, pero bajaría. En caso de emergencia se darga la driza aunque no estemos aprobados y se baja la mayor. Quedaría hecha un churro, pero bueno, eso sería lo menos importante. Lo normal sería que la bajásemos, la arriásemos como Dios manda, con el barco aprobado, un poquito a poquito, con dos o tres personas aquí encima, tirando de la vela hacia atrás para que quede relativamente bien plegada. Entonces, hay que arriarla a tope y a partir de ahí la maniobra es con la escota. Pero ojo, porque al alizar hay que tener en cuenta que los rizos están libres. Tiene tres rizos, son este verde, este blanco y este rojo. Hay que procurar que esté libre para que no se enganche a medida que subamos. Porque si no, si no fijamos... Hay un dicho muy corriente que dice, ¿sabéis por qué los cerdos no pueden navegar a vela? Porque no pueden mirar hacia arriba. Entonces, navegando a vela siempre hay que mirar hacia arriba. Siempre hay que mirar cómo está la maniobra. Desde luego que las drizas están bien pasadas, que no hay ningún enredo entre una driza y otra. Entonces, hay que estar siempre seguros, antes de empezar una maniobra, que todo está libre. O sea, que las escotas no se van a enganchar en ningún sitio, que la driza no está enrollada en ningún lado. Entonces, hay que tener mucho cuidado al hacer esas... Porque cuando ya has empezado, la vela ya empieza a trabajar. Entonces, si te encuentras un marrón, ya puede ser bastante complicado el deshacerlo. Entonces, tenemos que estar seguros de que todo está libre, antes de empezar una maniobra de lo que sea. De izado, de arriado, de mirada, de trasluchada, de lo que sea. Siempre todo libre. Una cosa que las escotas tienen bastante afición a enredarse, es con los portillos. Entonces, cuando viremos, hay que estar seguros de que estos portillos están cerrados, porque si no, la escota se va a enganchar siempre en el portillo y vamos a tener un problema en la vida. Vale. Bueno, entonces, izamos la vela, teniendo mucho cuidado de que los rizos están libres y viendo que efectivamente los sables no se enganchan con el lase. Entonces, como el barco, por muy esfuerzo que hagamos de que esté aprobado, la vela siempre se va a mover ligeramente, pues los sables tienen cierta tendencia a pasar por donde no deben. Es decir, en vez de pasar entre los lases de un lado y del otro, pues a veces se engancha por aquí. Entonces, hay que ir mirando, a medida que subíamos, de que efectivamente los sables libran por la zona de la valuma, la valuma es la hipotenusa de la vela mayor, por la zona de la valuma que libran los leisillas. ¿Vale? Por supuesto, antes de empezar a izar, hay que quitar la funda. Hay que tirar toda la funda y dejarlo libre para que pueda subir. Si queremos subir con la funda, lo más probable es que subamos el barco entero. Aunque sea un poco complicado eso. Gracias. Gracias.